Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos el relativo a los asuntos generales, por lo que solicito a los diputados secretarios, den cuenta de los asuntos registrados. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. En esta secretaría se registró el diputado Alberto Marroquín Morato, con el tema Muerte Silenciosa. Se registró la diputada Araceli Velázquez Ramírez, con el tema Desarrollo Histórico del Estado. Y se registró la diputada Gloria Romero León, con el tema Exhorto al Ejecutivo del Estado. ¿Es cuánto, diputado, presidente? Gracias, diputado. Adelante, diputado. Decirle que en esta secretaría se registró el diputado Emilio Liceo Molina Hernández, con el tema El Magisterio. También se registró el diputado Luis Enrique Baños Gómez, con el tema Exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así como se registró la diputada Norma Alicia Andrade Fallad, con el tema Creación del Corredor Estatal de Museos Comunitarios. Son todos los asuntos registrados, presidente. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Alberto Marroquín Morato, para que exponga el tema registrado Muerte Silenciosa, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, saludo a las personas que esta tarde nos acompañan, así como a los representantes de los medios de comunicación. Cada año, 10 millones de personas en todo el mundo mueren innecesariamente debido a la presión arterial alta, por lo que es el asesino más grande del planeta. Ellos sufrirán un derrame cerebral, un ataque al corazón, o morir de otra complicación cardiovascular relacionada con la hipertensión, término médico, para nombrar a la presión arterial alta. Y la verdadera tragedia es que sólo alrededor de la mitad de los que mueren de esta manera conocían que padecían de hipertensión arterial. Sólo una de cada cinco personas con hipertensión en América Latina y el Caribe consigue mantener su presión arterial en cifras normales, lo que representa un reto para la salud pública. En México, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se estima que hay 22.4 millones de adultos de 20 años o más que padecen esta patología, de los cuales sólo 11.2 millones tienen diagnóstico médico establecido. Y lo más grave, que los mexicanos con tratamiento, sólo 5.7 millones mantienen el padecimiento en control. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al ser bombeada por el corazón a las arterias, y cuanto más alta es la presión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. La hipertensión arterial es una afección letal, crónica y silenciosa, que daña al corazón y a los vasos sanguíneos de órganos principales, tales como el cerebro, los riñones, el corazón y los ojos. La hipertensión arterial es la causa prevenible más importante de las enfermedades no transmisibles en el mundo. Cuando una persona la padece, aumenta la probabilidad de obstrucciones, roturas y aneurismas en los vasos sanguíneos, además de que provoca infartos, hipertrofia del corazón y, con ello, insuficiencia del órgano. A nivel cerebral, las arterias que soportan cifras de presión elevada durante mucho tiempo se transforman para quedar rígidas y estrechas y, por lo tanto, el riesgo resulta insuficiente provocando bloqueos circulatorios. La hipertensión arterial también aumenta las posibilidades de sufrir pérdida gradual de la visión, de la función renal, edemas pulmonares y deterioro cognitivo. En la región de las Américas, entre el 30 y el 48 por ciento de las personas adultas padecen tensión arterial elevada. La mayoría no lo sabe, pues no presentan síntomas. Algunas personas, en ocasiones y sin darle alguna importancia, pueden sufrir dolores de cabeza intensos, mareos, zumbido de oídos, alteraciones en la visión, dolor en el pecho o edema en los pies. Hasta el año de 2015, en América Latina y el Caribe, alrededor del 80 por ciento de quienes padecían hipertensión no tenían un control adecuado. Para la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión arterial es un asesino silencioso que causa aproximadamente la mitad de todas las defunciones por complicaciones cerebrovasculares y cardíacas. Y de acuerdo con esta organización, millones de personas han caído en pobreza como resultado de los gastos en servicios de salud vinculadas a las complicaciones que les generó la hipertensión arterial. Las causas de hipertensión arterial son múltiples y comúnmente aparece con la edad, pero esta es un signo de envejecimiento no saludable, ya que disminuye la calidad de vida para los subsecuentes años. Para prevenirla, las personas pueden hacerse mediciones periódicas de la tensión arterial y de serles diagnosticada, deberán atender las indicaciones médicas. En algunos casos, para regularla, basta con dejar de consumir tabaco, adoptar una dieta saludable, hacer ejercicio con regularidad, evitar el uso nocivo del alcohol y reducir la ingesta de sal. Al respecto, esta última acción, por estudios científicos, se ha demostrado que una modesta reducción en la sal en los alimentos disminuye la tensión arterial. Por ello, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta es una de las inversiones más costo-veefectivas para reducir las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares en la población en todo el mundo. En México, las enfermedades cardiovasculares, cerebrales y la hipertensión arterial ocupan el primer lugar entre los egresos hospitalarios y son la segunda causa de muerte dentro del grupo de las enfermedades no transmisibles. La hipertensión arterial también forma parte del conocido síndrome metabólico que junto con la diabetes, el colesterol alto, los triglicéridos altos, el ácido úrico elevado y el sobrepeso u huevesidad, quienes la integran. Padecimientos que por sí solos generan alta morbi-mortalidad. Asociados, el índice será más elevado y las complicaciones mucho más graves. Desde el año 1999, contamos con la norma mexicana para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial, misma que fue actualizada en el año 2009. En ella, se contemplan las acciones preventivas, así como los procedimientos para la detección, diagnóstico, tratamiento y control de esta enfermedad. La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes y ahora la norma 030, son dos de las principales herramientas que el Estado mexicano tiene para hacer frente a estos padecimientos. Por ello, los servicios de salud están evolucionando del esquema de prestación de servicios hacia una fórmula donde se privilegie la valoración sistemática de la persona. Identificando a aquellos que puedan desarrollar enfermedades con base en su condición de salud y el componente genético que les fue heredado. En Hidalgo, el pasado 8 de mayo, por instrucciones del gobernador Omar Fallad, el programa Todos Somos Pacientes fue presentado modelo que contempla dichas acciones. Es fundamental que la población de cualquier edad se tome la presión con regularidad para poder diagnosticar la enfermedad en etapa temprana y con ello evitar futuras complicaciones y posible muerte prematura. A fin de seguir contribuyendo al combate de la enfermedad en el marco del Día Mundial de la Hipertensión a celebrarse mañana, se deberán atender en total las líneas y estrategias emitidas por la Organización Mundial de la Salud y, en su caso, calibrar los instrumentos y estrategias disponibles con base en lo que éstas están trazadas. Por lo que es necesario señalar que dicho organismo internacional determinó que desde el año 2014 hasta el 2018, el tema principal será Conoce tu presión arterial, dejando claro que para abatir las cifras de esta enfermedad es imprescindible la participación de todas las personas en el autocuidado de su propia salud. Por lo cual, me permito proponer ante esta soberanía el siguiente acuerdo económico. Primero, reconociendo el trabajo del doctor José Narro Robles, titular de la Secretaría de Salud Federal, se le solicita a continuar trabajando por consolidar estrategias que involucren a las personas en la integración de hábitos para el autocuidado de su salud, en específico de padecimientos como la hipertensión arterial. Segundo, se invita a la Secretaría de Salud Federal para que informe sobre el total de establecimientos y profesionales de la salud que actualmente aplican las guías de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en materia de hipertensión. Además, de que se continúe trabajando en la consolidación de la prevención y el control de dicha enfermedad en clínicas y hospitales de primer nivel. Bien, es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Atendiendo a la facultad que me otorga la fracción tercera del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Luis Alberto Marroquín Morato a la Primera Comisión Permanente de Salud para los efectos que procedan. Se concede el uso de la palabra a la diputada Araceli Velázquez Ramírez para que exponga el tema registrado Desarrollo Turístico del Estado. Hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Saludamos con gusto a mis compañeras diputadas y compañeros diputados. Al público que nos favorece con la bondad de su tiempo. A los medios de comunicación. Hoy vaya para todos ustedes nuestra solidaridad. y más que seguir escuchando cifras de cuántos periodistas han perdido la vida en aras de informar y de hacer público a la sociedad hechos que precisamente les llevan a perder la vida en el ejercicio de su trabajo y su deber. lo que quisiéramos escuchar es que ya no haya tanta impunidad y que México deje de ser uno de los países en donde más se sacrifica la vida de los periodistas. Solo nos rebasa el Medio Oriente Afganistán o Siria. La impunidad no solamente en este medio sino en todos es lo que hace posible que se motive la delincuencia toda vez que no pasa nada. Nuestra solidaridad también con la familia de quienes han perdido la vida. exhorto por el que se solicita la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo llevar a cabo en coordinación con el Gobierno Federal, con los gobiernos municipales y con la Academia talleres de información y audiencias para el desarrollo turístico del Estado de Hidalgo presentada por su servidora diputada Araceli Velázquez Ramírez. Compañeras y compañeros diputados, en México los planes y programas sectoriales de desarrollo se construyen con alguna participación social, principalmente a través de foros temáticos y de la demanda ciudadana. Sin embargo, hoy los gobiernos requieren mayor interacción y mejores acuerdos con sus gobernados y con todos los agentes económicos y sociales para generar verdaderos consensos en las oportunidades y soluciones de desarrollo, sobre todo si se trata, como en el caso de Hidalgo, de velar por los intereses de los sectores más vulnerables, los que están en condiciones de marginación o de pobreza. A esto le llamamos gobernanza. Identificamos entonces que la sola planeación participativa ya no es suficiente en la construcción de las políticas públicas modernas. Los ciudadanos deben participar más en todas las etapas del desarrollo de una actividad. Me refiero a la planeación, la instrumentación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las estrategias y acciones, cualquiera que sea el sector de desarrollo, llámese social, industrial, agropecuario, comercial, educativo o turístico. Específicamente en el sector turismo, como ya lo hemos visto, de diferentes maneras, Hidalgo tiene muchas y variadas oportunidades de desarrollo pleno. Todos conocemos las vocaciones y potencialidades turísticas regionales. Identificamos con claridad los puntos turísticos tradicionales, los cinco pueblos mágicos, Real del Monte, Huasca, El Chico, Huichapan y recientemente Tecozautla. Los corredores de la montaña y los balnearios en Ixmiquilpan, las haciendas pulqueras, nuestras zonas arqueológicas de Tula, en Tulancingo, Guapalcalco, en Tecozautla, El Pañú y en Tepeapulco, Chihuingo, entre otras. Pero algo nos falta, algo nos falta para explotar plenamente nuestras riquezas, de climas y paisajes variados, nuestra profunda cultura artística y gastronómica, así como la impresionante arquitectura que está en muchas zonas hidalguenses, sobre todo en comunidades alejadas, marginadas, pobres y prácticamente desconocidas para el gran público que gusta de actividades de descanso, de cultura y gozo de la naturaleza como es el ecoturismo. Primero, para ello requerimos un censo de comunidades rurales con potencial turístico. Requerimos escuchar la voz de los ciudadanos que sueñan con iniciar un sencillo y modesto pero muy válido servicio turístico. Tercero, necesitamos conocer y orientar a los potenciales emprendedores que ya conocen alguna herramienta metodológica para concretar una idea en esta actividad. Cuarto, necesitamos dar voz constante y sistemática a los prestadores de servicios turísticos que ya están de alguna manera bien organizados. Quinta, se requiere tener acercamiento profesional con ejidatarios y gente de campo que considera tener potencial para el ecoturismo y poder orientarlos. Sexto, se requiere que los empresarios organizados agremiados participen con su experiencia, su visión y sus estrategias en las etapas preparatorias, ejecutivas y evaluativas de las políticas públicas en materia de turismo. Sabemos que estas actividades están contempladas en los planes y programas del sector turismo, pero el éxito de la actividad requiere sinergia, acción concreta, seguimiento, evaluación y sobre todo retroalimentación constante. entendemos que los presupuestos de la Secretaría de Turismo son limitados. Por eso, precisamente, requerimos optimizar los recursos públicos con una mayor participación social, sobre todo en un esquema de sinergia entre los prestadores de servicios turísticos organizados, las instituciones de educación media superior y superior que tienen oferta educativa para el turismo y todas las instancias públicas responsables del desarrollo turístico. Bajo este escenario, la que suscribe diputada Araceli Velázquez Ramírez, presidenta de la primera comisión permanente de turismo de esta legislatura, me permito hacer un exhorto al titular de la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo para diseñar y ejecutar acciones concretas, prácticas y democráticas de manera coordinada con las autoridades de los municipios de mayor potencial y vocación turística, con las instituciones académicas que ofrecen carrera en torno al turismo y con el gobierno federal bajo la forma de talleres de capacitación y audiencias públicas para zonas marginadas con vocación turística en el Estado de Hidalgo, contemplando cuando menos los seis temas que he expuesto de manera indicativa y no limitativa. Compañeros diputados, en más de una ocasión se ha dicho en esta tribuna que el turismo hoy en día es fuente que genera recursos. Lo hemos dicho, se ha señalado en importantes foros por las autoridades del turismo estatal, federal, pero ¿qué es lo que concretamente hemos realizado? los ciudadanos allá afuera que tienen el deseo de que se les entienda y se les atienda en sus necesidades requieren acciones concretas. Ya hay suficientes exhortos. Este sería uno más. Lo que yo pediría y suplicaría a mis compañeros diputados, ustedes conocen perfectamente su región, saben que podemos detonar turísticamente, saben que también el tiempo se nos agota. Y bueno, pues yo les pediría, hagamos algo en concreto, sumémonos. Quiero reconocer públicamente desde esta tribuna a los integrantes de la Comisión de Turismo, porque hemos iniciado ya del discurso de los exhortos a la práctica. Diputada Gloria, muchas gracias por su acompañamiento para detonar turísticamente una de las regiones, la de Atitalaquia, con ese corredor gastronómico. Mucha gente le apuesta… Le exhorto, diputada, que vaya terminando su tema, virtud a que su tiempo sea agotado. Sí, diputado, mucha gente ha manifestado que cuando no hay las condiciones no se puede hacer nada. Vamos a demostrar que sí se puede, porque los hidalguenses poseemos el más grande tesoro que puede tener una gente, que es la fe, la fe en nosotros mismos. Diputados, diputadas, hagamos lo que la gente espera de nosotros. Muchas gracias. Es cuanto, diputado, presidente. Gracias, diputada. Atendiendo a la facultad que me otorga la fracción tercera del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, solicito a la Secretaría turno el planteamiento de la diputada Araceli Velázquez Ramírez a la Primera Comisión Permanente de Turismo para los efectos que proceda. Se concede el uso de la palabra a la diputada Gloria Romero León para que exponga el tema registrado exhorto al Ejecutivo del Estado hasta por diez minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Saludo con afecto a todos mis compañeros y compañeras diputadas, a los ciudadanos que hoy nos hacen el favor de acompañarnos y por supuesto a los medios de comunicación aquí presentes, haciéndonos eco de lo que ya comentó el presidente de la mesa directiva de nuestra compañera Araceli Vázquez, es el sentir de todos los diputados solidarizarnos para que no haya más crímenes hacia los periodistas. con su permiso diputado presidente. Adelante, diputada. Desde hace varios años se ha incrementado la migración de los habitantes del campo a las ciudades en la búsqueda de mejores oportunidades para tener una vida digna. Al mismo tiempo, este fenómeno ha convertido a las ciudades en centros de atracción debido a que ponen a disposición de las personas un mayor número de bienes, servicios y una mayor oferta laboral, educativa y de salud, entre otros, lo que también contribuye al desplazamiento de la gente hacia las ciudades. Simultáneamente se produce la incorporación de poblados o ciudades pequeñas y con menor densidad poblacional ubicados en los alrededores del centro de población principal, dando paso a la formación de grandes ciudades, lo que trae consigo una enorme problemática caracterizada por desigualdad, desequilibrio y marginalidad, pero también por un severo deterioro del medio ambiente, escasez de agua, descenso de la población animal y vegetal. En resumen, en diversas zonas del país, particularmente en el centro, atravesamos por una grave problemática que nos coloca en una situación de desventaja de poder alcanzar los tres objetivos del desarrollo sostenible propuestos por la ONU para el año 2030, crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental, a pesar que México ha sido un participante muy activo en la construcción de esta nueva agenda que complementa los objetivos del desarrollo del milenio. Esta es una realidad que ha preocupado a nuestro gobierno desde hace algunos años, por lo que a partir del ejercicio fiscal correspondiente del año 2006, se asignaron recursos en el ramo 23, destinados inicialmente a acciones de mitigación de la zona metropolitana de la Ciudad de México. La metropolización del Estado de Hidalgo fue reconocida el 18 de junio del 2008 e incluyó tres zonas metropolitanas hidalguenses con cabecera en Pachuca, Tulancingo y Tula. Los municipios que conforman la zona metropolitana de Pachuca son Pachuca, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Epasoyucan, San Agustín, Tlastiaca, Zapotlán y Zempuala. La zona metropolitana de Tulancingo está conformada por Tulancingo, Cotepec y Santiago Tulantepec. En la zona metropolitana de Tula se incluyen Tula de Allende como municipio central y los municipios de Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan y Tlaxcuapan. El municipio de Tizayuca está considerado directamente en la zona metropolitana del Valle de México. Considerando los lineamientos de operación del fondo metropolitano, es importante hacer las siguientes precisiones. Los recursos del fondo deben de destinarse a la adecuada planeación del desarrollo regional y urbano, el transporte público y la movilidad no motorizada, así como del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, entre otros proyectos. Para su aplicación, las entidades federativas y los municipios deberán constituir un Consejo Estatal de Desarrollo Metropolitano, que determinará los mecanismos de participación de los municipios y la constitución de un fideicomiso de administración e inversión conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del fondo corresponden a los gobiernos de las entidades federativas por conducto de sus respectivos consejos para el desarrollo metropolitano y deberán sujetarse para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, privilegiando la movilidad no motorizada. El Consejo deberá quedar instalado a más tardar el tercer mes del ejercicio fiscal. En el Consejo podrán participar todas las instancias del ámbito público, social y privado relacionadas con la materia del objeto y las funciones del Consejo, tales como la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, las comisiones competentes del Congreso local respectivo y las asociaciones o colegios de académicos, científicos, profesionistas, empresarios o ciudadanos cuyos conocimientos y experiencia contribuyan a la eficaz y eficiente atención de los asuntos que se relacionen con el mismo, bajo las modalidades que el propio Consejo determine. Los municipios y las demarcaciones territoriales por conducto de sus representantes podrán participar en las sesiones del Consejo mediante la postulación de estudios, programas y proyectos y la presentación de iniciativas y propuestas en el marco del objeto y fines del fondo en el ámbito de su jurisdicción. Los lineamientos también disponen la creación de un subcomité técnico de evaluación de proyectos en cuyas sesiones participarán los municipios cuando los estudios, programas o proyectos que se sometan a consideración del subcomité estén vinculados con su competencia y jurisdicción, los cuales participarán con voz pero sin voto. vale la pena destacar que el Plan Estatal de Desarrollo está alineado al Plan Nacional y a los programas sectoriales correspondientes y publicado en el periódico oficial del Estado por lo que se encuentra vigente y es de observancia obligatoria. En este contexto el eje 5 Hidalgo con Desarrollo Sostenible del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 con perspectiva a 2030 establece el objetivo 5.3.3.5.4 que compromete al Ejecutivo a establecer las condiciones normativas y operativas para que el Fondo Metropolitano destine apoyos a proyectos de impacto en el desarrollo de la zona metropolitana del Estado objetivo que hasta el momento no se ha cumplido ya que al día de hoy no se ha emitido convocatoria para la conformación del Consejo Estatal de Desarrollo Metropolitano y tampoco se ha dialogado y consensado con los municipios lo relativo a los proyectos que deben impulsarse. Los recursos a nivel nacional destinados al Fondo Metropolitano para el actual ejercicio fiscal son por 3.240 millones de pesos de los cuales 66.958.000 pesos se destinarán a las tres zonas metropolitanas del Estado de Hidalgo. La trascendencia de la problemática nos obliga a comprobar que el destino y aplicación de los recursos corresponda no sólo a los planes y proyectos del gobierno de la entidad sino también a las necesidades de los hidalguenses que habitan en los municipios de las zonas metropolitanas del Estado. El presente asunto compañeros diputados compañeras diputadas es una situación en la que se encuentran involucrados municipios gobernados por todas las expresiones políticas que cohabitan aquí en el Estado. Se trata de un tema que está relacionado fundamentalmente con la legalidad y con el interés social por lo que en concurrencia con lo dispuesto en los lineamientos de operación del Fondo Metropolitano y el Plan Estatal de Desarrollo y de conformidad con los artículos 25 fracción cuarta 132 133 fracciones primera 134 135 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley en Comento la suscrita diputada Gloria Romero León somete a la consideración de este Pleno la siguiente propuesta de acuerdo económico primero se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que en mérito de sus atribuciones y responsabilidades dé cumplimiento a lo establecido en los lineamientos de operación del Fondo Metropolitano y proceda a lo siguiente primero conformar el Consejo Estatal de Desarrollo Metropolitano y sus órganos auxiliares en los que se contemple la inclusión la representación de los ayuntamientos y el Congreso del Estado y de la sociedad civil sociedades de profesionistas y académicos expertos en la materia segundo constituir el fideicomiso de administración e inversión a que se refieren los citados lineamientos tercero una vez hecho lo anterior se inicia el procedimiento ante las dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se asignen los recursos dispuestos en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 para las zonas metropolitanas reconocidas en el Estado de Hidalgo y proceder a su aplicación atentamente diputada Gloria Romero León integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional es cuanto diputado presidente gracias diputada atendiendo la facultad que me otorga la fracción tercera del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo solicito a la Secretaría turno el planteamiento de la diputada Gloria Romero León a la primera comisión permanente de asuntos metropolitanos para los efectos que procedan se concede el uso de la palabra al diputado Emilio Eliseo Molina Hernández para que exponga el tema registrado magisterio hasta por 10 minutos con la venia de la vicepresidencia adelante diputado dice un proverbio chino que si haces planes para un año siembra arroz si lo haces para dos lustros planta árboles pero si lo haces para toda la vida educa a una persona señoras diputados y señores diputados público en general que en este día y a esta hora nos honra con su presencia señores representantes de los medios de comunicación que cubren la fuente del congreso a todos los presentes muy buenas tardes como todos sabemos el 15 de mayo es la fecha que el calendario cívico de nuestra patria ha destinado para celebrar el día del maestro por tal razón desde esta tribuna saludo con el respeto y reconocimiento de siempre a las maestras y maestros hidalguenses por la paciente y noble tarea con que educan a las niñas niños adolescentes y juventud de nuestro querido estado de Hidalgo desde este recinto les digo gracias por hacer de sus aulas el espacio propicio para combatir la ignorancia y la desigualdad social y por desarrollar la conciencia nacional gracias porque desde el constituyente de 1917 y hasta nuestros días han confirmado el compromiso por mantener vigentes los principios filosóficos del artículo tercero constitucional como el sustento de una educación pública laica gratuita obligatoria popular y de calidad con equidad gracias gracias maestras y maestros porque a pesar de las carencias confirman con sus hechos la irrefutable verdad de que la grandeza de la nación emerge de las escuelas y que esta es obra de los maestros de escuela gracias porque como lo esperaba José Vasconcelos y lo reconocía a López Mateos ustedes forman parte del ejército civil y civilizador de nuestra patria gracias porque en Hidalgo a pesar de los juicios equivocados hacia su profesión las amenazas de sanción y la incertidumbre generada por los cambios legislativos en materia educativa siempre han privilegiado el derecho de la niñez y la juventud hidalguense a recibir su educación gracias porque estoy seguro que con la vocación que orgullosamente compartimos y con la voluntad y el afán de siempre están listos para enfrentar con éxito los nuevos retos que traen consigo los cambios sociales culturales políticos y económicos de estos tiempos lo hicieron ayer lo están haciendo hoy y estoy cierto que lo seguirán haciendo siempre porque esa es la misión la vocación y el compromiso de las maestras y los maestros hidalguenses como pilares del sistema educativo son quienes hacen posible que la conjunción de la cultura el arte y los conocimientos sean los elementos esenciales para impulsar el desarrollo e identidad nacional el combate a la pobreza la desigualdad el bienestar y la cohesión social la legalidad la libertad y la gobernabilidad democrática y son quienes mejor entienden las exigencias sociales y los anhelos de progreso de cada una de sus comunidades a donde cada día llueva o truene acuden a cumplir con profesionalismo su noble tarea de educar en los diferentes momentos de transición por los que ha pasado nuestro país los maestros siempre han procurado cuanto ha estado en sus manos para defender y sostener la escuela pública han demostrado con su trabajo el amor y la lealtad a Hidalgo los tiempos que hoy vivimos están marcados por una constante transformación de los paradigmas educativos por lo que coincidimos que la actualización y la superación profesional de los docentes es el factor más importante para la mejora permanente de la calidad educativa coincidimos también en el poder de la educación porque en ella no sólo encontramos la oportunidad para cambiar la vida de las personas sino algo más grande construir la grandeza de nuestro querido estado de Hidalgo estamos también convencidos de que mejorar su calidad es un desafío que requiere la participación de todos y en esto señoras y señores sé que contamos con la voluntad y el compromiso del magisterio hidalguense por lo que en congruencia con el nuevo planteamiento pedagógico la autoridad educativa local tiene el impostergable compromiso de ofrecer oportunidades profesionales y pertinentes de actualización y desarrollo profesional que fortalezcan las competencias didácticas y disciplinares de los docentes coincidimos también en que lo que no se mide no se puede mejorar por eso el magisterio hidalguense ha hecho de la evaluación una práctica cotidiana de su quehacer educativo porque al evaluar se identifican las debilidades y fortalezas de sus competencias y las oportunidades de mejora para el aprendizaje de sus alumnos pero con lo que no coinciden y rechazan es la visión sancionadora o punitiva con que se está viendo la evaluación dejando de lado lo más importante para elevar la calidad de la educación en México la formación inicial la formación continua la actualización y el desarrollo profesional docente como los principales ejes de acción que permitirán alcanzar los objetivos del nuevo paradigma educativo o nuevo modelo educativo por eso creemos que es urgente la creación del Instituto de Actualización y Desarrollo Profesional de los Trabajadores de la Educación Indie Hidalgo para integrar y fortalecer la formación continua la actualización y el desarrollo profesional de las maestras y contribuir al desarrollo de sus competencias por todas estas virtudes y por todas estas razones desde esta tribuna abrazo con mucho cariño y con profunda gratitud a todas las maestras y maestros hidalguenses y como dijera Martí cuando se sirve bien a la patria se tienen muchos amigos y las maestras y los maestros de Hidalgo trabajan diariamente para que la educación siga estando al servicio del pueblo es cuanto diputada presidenta gracias diputado se concede el uso de la palabra al diputado Luis Enrico Baños Gómez para que exponga el tema registrado exhorto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hasta por 10 minutos con su permiso diputada presidenta Erika Zapp adelante diputado gracias a la asociación de protectores de la tierra que siguen con nosotros bienvenidos compañeros diputados y diputadas el que suscribe Luis Baños Luis Baños Gómez diputado de la 63ª legislatura integrante del grupo legislativo del partido de acción nacional con fundamento en los artículos 47 fracción segunda de la constitución política del estado libre y soberano del estado de Hidalgo 25 fracción cuarta 132 133 y 136 de la ley orgánica del poder legislativo del estado libre y soberano de Hidalgo presento a su consideración de esta soberanía exhorto dirigido a la sectaría de medio ambiente y recursos naturales al tenor de las siguientes consideraciones la actividad minero metalúrgica en Pachuca y sus alrededores a lo largo de casi cinco siglos ha originado más de 100 millones de toneladas de jales o residuos mineros cuya composición química está integrada en un 70% de sílice además de mercurio plomo y arsénico los cuales son altamente tóxicos para la salud humana y en forma que se presentan en forma de polvo fino impalpable en época también de fuertes vientos estos se disuelven en el aire y provocan tolvaneras que llegan a la población de la zona de Pachuca y su zona metropolitana provocando problemas de salud como enfermedades respiratorias o infecciones en los ojos el proyecto Pachuca para el retiro de los jales depositados en la presa Dos Carlos y presa Sur propiedad de la compañía Real del Monte y Pachuca Sociedad Anónima de Capital Variable contempla un proyecto de nueva localización en el municipio de Pasoyuca donde los jales según a decir de esta empresa se someterán a un proceso de tratamiento y recuperación de metales generando supuestamente como resultado de esta operación de este tratamiento una menor concentración de metales los cuales serán depositados previo proceso de destrucción del cianuro por medios químicos en una nueva presa pero esta es la versión de la empresa sin embargo no se garantiza el impacto ambiental ni tampoco la integridad del subsuelo y de los mantos acuíferos que se encuentran bajo este en este contexto la Comisión Nacional del Agua mediante oficio número 912.04 de fecha 13 de febrero del año 2015 dirigido a la Semarnat manifestó que el proyecto Pachuca de la empresa minera del norte SADCB no cumple con las normas oficiales mexicanas número 141 Semarnat 2003 y norma oficial mexicana 155 Semarnat 2007 en las que se establecen las especificaciones para la caracterización del JAL así como también las del sitio de composición final o confinamiento la palabra JAL proviene de la lengua náhuatl que significa tierra arenosa este mismo material así como también las de su sitio de composición final o confinamiento además de los criterios de protección y mitigación ambiental especificados en esta norma oficial mexicana es un problema para la salud las normas que menciono tienen por objeto señalar que la nueva presa de Jales presenta un riesgo a los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas en cuanto a su uso aprovechamiento o explotación asimismo respecto de las aguas subterráneas una vez analizada la información de estudio técnico por Conagua presentada por la empresa minera del norte que es la propietaria de esta empresa se observa que no se consideró la procedencia del agua ya que la totalidad del proyecto depende del agua subterránea que se localiza en la zona de recarga del acuífero Cuautitlán Pachuca el cual está vedado debido a que presenta una sobreexplotación como ya hemos mencionado en otras sesiones de este honorable congreso la extradición adicional de agua en esta zona de recarga desde luego que impactará de manera negativa al acuífero que hoy surte a la zona metropolitana de Pachuca en ese mismo orden de ideas la empresa minera solicitó el apoyo de la Comisión Nacional del Agua para la expedición de un título de concesión para extraer 13 millones de metros cúbicos anuales del acuífero Cuautitlán Pachuca en dicho análisis se concluye que la extracción del agua no es considerada como agua del laboreo como lo determina la ley de la materia en la ley minera sin embargo cuando esta ley minera en la fracción quinta del artículo 19 dispone que quienes posean una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento minero obtienen asimismo el derecho a aprovechar las aguas provenientes de las minas para la exploración o explotación de estas el beneficio de los minerales o sustancias que de ellas se obtengan y para el uso doméstico del personal empleado en las mismas en el artículo 124 del reglamento de la ley de aguas nacionales se define por aguas provenientes del laboreo de las minas aquellas del subsuelo que necesariamente deban extraerse para permitir la realización de obras y trabajos de exploración y explotación minera lo que no ocurre en el presente caso por lo tanto estas aguas no pueden ser consideradas como agua de laboreo ni ser motivo de excepción como lo dispone la fracción quinta del artículo 19 de la ley minera según las cifras de los promotores de esta loca idea la limpieza de unas 100 mil toneladas de jales permitiría la obtención de plata y oro cotizados en el mercado internacional en moneda americana en dólares es evidente que se está imponiendo el interés económico de la empresa minera mencionada por encima de la salud colectiva pues si bien es altamente costoso el mineral que se recuperará no se puede comparar con el valor de la salud de miles de personas que habitan en el Pasoyucan y los municipios que lo circunda lo que tampoco parece interesarle a las autoridades correspondientes ya que además tampoco se ha calculado que no habrá ningún beneficio económico para el municipio de Pasoyucan por esa actividad que pretende realizar la empresa minera basta con ver al pasado y darse cuenta que en 500 años de minería no le dejaron nada a los hidalguenses todas las empresas que explotaron sus yacimientos ni siquiera construyeron una escuela más que los desechos que son los mismos jales los mismos que ahora amenazan la salud de los habitantes de Pachuca Sempuala Mineral de la Reforma y Epasoyucan es importante mencionar que el ayuntamiento de Epasoyucan y los habitantes de este mismo municipio se han manifestado en contra del proyecto denominado Proyecto Pachuca así como diferentes organizaciones como la Asociación de Protectores de la Tierra que hoy nos acompañan y la organización Change ORG Internacional que se han convertido junto con las redes sociales en las ventanas del activismo ciudadano que aseguran no permitirán el desarrollo de este proyecto pero más allá de posiciones y de opiniones la empresa argumenta que de acuerdo a sus estudios pagados por ellos mismos este proyecto no afectará la salud de los ciudadanos de estos municipios esto pasa como con las encuestas político-electorales los estudios obedecen a quien los paga y eso es una de las cosas que no podemos permitir en Hidalgo proyectos que afecten la salud de los hidalguenses proyectos que solamente persiguen un simple y puro interés económico y no les importa la salud de nuestros vecinos y nuestros ciudadanos hidalguenses como diputados cada uno de nosotros asumió el compromiso de defender los intereses de los hidalguenses de promover el desarrollo económico pero de manera sustentable y con protección a la salud y al desarrollo de más recursos naturales e industriales para nuestro estado este proyecto que viene a realizar la empresa minera realmente no significa ningún beneficio ni para el municipio de Pachuca ni para el beneficio de Pasoyuca lo que ellos pretenden simplemente es mover estos residuos minerales para poderlos aprovechar las superficies que actualmente ocupan para el desarrollo de proyectos inmobiliarios como se verá el interés económico por encima del beneficio de nuestra ciudad no se ha previsto cómo se va a surtir la capacidad de agua para estos desarrollos cómo entonces se va a impactar a la flora y fauna de Pasoyucan con este proyecto no les importa ahora argumentan ellos que llevarán incluso a las lagartijas de la mano para que no se extingan las mismas y que aseguran proteger la flora y fauna del municipio de Pasoyucan ¿cómo creerle a una empresa que sólo persigue un puro interés económico? Argumentan que van a crear 400 empleos ¿a qué costo? ¿a qué costo podemos nosotros permitir el desarrollo de este tipo de proyectos cuando se compromete la salud del presente y del futuro de nuestras generaciones en relación con el medio ambiente el suelo el subsuelo y el agua? Es por eso que pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de exhorto en los siguientes términos primero se exhorta a la delegación federal de la Semarnat en Hidalgo a efecto de que no conceda el cambio de uso de suelo a la empresa minera del norte SADCB para realizar el proyecto Pachuca en el predio denominado Jometitlán ubicado en el municipio de Pasoyucan segundo exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realice su trabajo de inspección vigilancia y cumplimiento de leyes en la materia para la protección ambiental del proyecto Pachuca no al proyecto Pachuca sigue la protección de la salud de nuestros ciudadanos es cuanto diputado presidente gracias diputado atendiendo a la facultad que me otorga la fracción tercera del artículo 63 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Hidalgo solicito a la secretaría turne el planteamiento del diputado Luis Enrique Baños Gómez a la primera comisión permanente de medio ambiente recursos naturales y cambio climático para los efectos que proceda se concede el uso de la palabra a la diputada normalicia Andrade Fayad para que exponga el tema registrado creación del corredor estatal de museos comunitarios hasta por diez minutos con permiso diputado presidente buen día a todos mis compañeros compañeras diputadas a los presentes saludo a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y por supuesto nos sumamos a su exhorto y a esa molestia porque de manera personal me indigna de sobremanera las agresiones y homicidios a los periodistas también saludo de manera especial a mis paisanos mis amigos de Huehutla que hoy nos acompañan muchas gracias por estar aquí amigos perredistas donde pues confirmamos que nuestra amistad no es de colores y no es de corazón muchas gracias por estar aquí con su permiso el patrimonio cultural y los museos deben de constituirse como un producto más en la oferta turística del estado de Hidalgo posibilitando la explotación de recursos la creación de empleo y el desarrollo económico esta clase de turismo permite que a su vez se refuerce la propia identidad de los hidalguenses plantearse qué soy cómo me ven los demás y cómo quiero que me vean promoviendo la riqueza cultural gastronómica y entonográfica que presenta nuestro estado un museo es una institución permanente sin fines de lucro que está al servicio de la sociedad y de su desarrollo abierto al público y que adquiere conserva investiga comunica y exhibe para fines de estudios de educación y de deleite testimonios materiales del hombre y de su entorno pese a este carácter misional en las últimas décadas estos espacios han mostrado un claro decremento en sus visitantes perdiendo sustancialmente recursos que les permitan mantenerse actualizados en su patrimonio y sobre todo están perdiendo una gran parte de la identidad de las regiones donde se ubican la gestión sostenible del patrimonio cultural hace indispensable conciliar la conservación de la riqueza tangible e intangible en una localidad generando nuevas perspectivas económicas y sociales que esto se abre a la función turística sabemos que el patrimonio cultural en hidalgo es un recurso único e irreemplazable con características muy particulares al que no se puede dejar a la deriva si queremos preservarlos pero tampoco tampoco podemos dejarlos ocultos como sucede en la mayoría de los casos para el estado de hidalgo en donde más que la falta de visitantes se presenta un conflicto de promoción y un apoyo estratégico en este ramo los museos son también parte del sector de servicios algunos directos o encargados buscan cambiar su filosofía tradicional de gestión adoptando una perspectiva diferente a la de la concentrarse únicamente en las exhibiciones en nuestro estado en el estado de hidalgo contamos con más de 40 museos comunitarios todos trabajando de forma irregular con lineamientos y particularidades distintas estos espacios son esfuerzos particulares de la sociedad civil y algunos cuentan con registros del instituto nacional de antropología e historia y otros operan de buena fuente o de buena fe aún sin ellos es evidente que la mayor dificultad no se encuentra en la elaboración de estrategias del turismo cultural sino en la propuesta en práctica de las mismas está claro que hay que partir de objetos claros de programas viables y que se sepa qué se quiere hacer con nuestro patrimonio cultural para esto es necesario la máxima participación social y la máxima conciencia de los profesionales del turismo y la cultura para estructurar un programa que permita coordinar los esfuerzos particulares con el potencial del ejecutivo local y las estrategias de crecimiento y armonización de un programa sectorial digno medible y actualizado de primera medida hay que hacer que la gente local se sienta orgullosa de su patrimonio que quiera participar que quiera ser parte del producto y ser consumidor en donde las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas se involucren de manera directa en la planificación de la conservación del patrimonio y en la planificación del turismo si bien se habla de un incremento de turismo actual con los museos como su mejor representación en la gama de ofertas culturales ellos han sido objeto de pocos estudios en el ámbito académico mínima inversión en los recursos en su infraestructura deficiencias en su museografía pero sobre todo prácticamente la nula difusión como esquemas turísticos para esto es importante generar los programas estratégicos que permiten contribuir a la implementación de obras de mejoras en la gestión del museo y se debe considerar esto como un esquema realista del potencial de los museos y las muestras culturales en Hidalgo como generadores de flujos turísticos el consumo turístico actual de las ciudades difiere en otras épocas y por tanto condiciona las formas de crear productos y experiencias de ocio la gente llega a las ciudades por diversas razones bien para visitar amigos o familiares para asistir a algún evento cultural o deportivo para buscar algún tipo de entretenimiento para hacer compras en fin entre otras para visitar también los museos los museos como parte de los equipamientos culturales en un destino pueden capitalizar oportunidades para atraer más turistas incluyendo aquellos que no son significativamente motivados por la cultura los museos pueden también agregar valor a la experiencia turística especialmente cuando los visitantes reciben en ellos la idea de localidad o autenticidad del destino incorporando la riqueza gastronómica etnográfica histórica artesanal y cultural de esta región en este sentido las directivas del museo deben reconocer que sus organizaciones son parte del mercado turístico y esto implica que sean diferenciados en términos por parte sustancial del turismo sin embargo para considerar un museo como un atractivo turístico este debe de tener el carácter de un producto viable para el consumo turístico y debe de tener un esquema de inversión conceptualización y promoción esto enfocado a un objeto común los museos han sido la atracción principal para los turistas en muchas ciudades así como la cultura se vuelve un componente importante en la ciudad y el museo es convertido en un hito de referencia esto pasa a ser un producto que puede ayudar a definir el producto turístico general del destino los museos tienen que involucrarse más en los temas relacionados con el turismo no sólo para estar en condiciones de ejercer una influencia en los encargados de la adopción de decisiones en el plano económico y gubernamental esto a la hora de planear políticas sino también para llegar a los turistas de forma más directa en función del desarrollo de la actividad turística cultural local y dado que los museos tienen que competir ampliamente con otras actividades de ocio es importante la promoción de la cultura es importante que en Hidalgo se cuenten con estas herramientas innovadoras para la gestión del producto turístico cultural que oferten que les permita que otros puedan obtener una ventaja diferencial sostenible frente a otras alternativas turísticas y conocer las motivaciones y los patrones del comportamiento de los visitantes en los museos considerando que los museos hacen parte de los elementos primarios dentro del sistema turístico pues bueno por lo anterior se expone con fundamento en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 47 fracción 2 de la constitución política del estado de Hidalgo 25 fracción 4 124 facción 2 de la ley orgánica del poder legislativo de la entidad presento consideración del pleno de esta soberanía el siguiente acuerdo económico primero de manera respetuosa se exhorta a la secretaría de turismo del estado de Hidalgo para que considere de manera prioritaria la creación y promoción del corredor estatal de museos comunitarios considerando los siguientes puntos enunciativos más no limitativos uno hacer un compendio estatal de museos comunitarios dos regularizar las colecciones y sedulario de las mismas incluyendo su museografía contextualizar los espacios y la aprobación aledaña cuatro dictaminar y proclamarlos como una unidad cultural adscrita a una asociación estatal donde puedan acceder a capacitaciones y recursos de manutención de espacios cinco generar los mecanismos de difusión adecuados y pertinentes seis crear la creación de la plástica homogénea para todos segundo de manera coordinada se promueve con los municipios y la recopilación del material etnográfico paisajes sónicos herramientas utensilios artesanías lengua y tradición oral para generar una muestra de la riqueza cultural que tenemos en Hidalgo misma que puede ser exhibida de manera itinerante en todo nuestro territorio estatal y lugares estratégicos tercero informar a esta soberanía que las acciones emprendidas al respecto pues bueno es cuanto diputado presidente muchas gracias gracias diputada atendiendo a la facultad que me otorga la fracción tercera del artículo 63 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Hidalgo solicito a la secretaría turne el planteamiento de la diputada normalicia andrade fallad a las primeras comisiones permanentes de turismo y cultura para los efectos que proceda no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados para el próximo día jueves 18 de mayo del año en curso a las 10 horas y se levanta se levanta después llena Gracias por ver el video.